¿Qué es la diferencia entre amigos y novios? A un novio o novia te la puedes coger ¿Con el amigo puedes verte a él y discutir de esas cosas? A un novio o novia te la puedes coger Y bueno, es que de hecho la única diferencia que existe entre novio y amigo es una Novio es amigo que se puede coger a la amiga Y amigo es un chico que hace todo con otra chica o otro chico sin tener sexo A menos que sean gays, esos serían novios ¿Novios gays? Digo, ¿no? Bueno, ya no... No hay mucha diferencia entre novios y amigos, no hay mucho que sacarle No, es clásico O sea, hay veces en las que hay fris ¿No? Los novios, bueno amigos, se vuelven fris Que ya es algo así como la delgada línea roja Porque si sabes, vamos a hacer un fris No me beso de vez en cuando, pero puedo tener amigas o algo así Y cuando te enamoras y te llegan los celos ¿Qué haces? Ay, pues, estoy con mis amigas, güey ¿Y ese chico quién es? O sea, es mi otro chico Así, ¿no? Me cae de mal Gracias, o sea, güey Pero es que estás conmigo Ay, pero tú eres mi fris, güey Bueno, ya, 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 ok No, ya O sea, ¿por qué estás así, güey? No, nada ¡Anime ya! No, no, güey, no, güey ¡Ya anime, güey! No, no, ya Clásico 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 Porque la delgada línea roja entre novio y amigo Es el fris Créanme Y no saben qué es un fris No me importa, no se los voy a decir Bueno, ignólos Y ahora el tema sorpresa Este videoblog lo tenía planeado para mi vlog Para el mío, mío, mío de 32 minutos de México Pero se los voy a dejar Y es muy especial Y este fue hace, uh, antes de que me retirara Y me tuviera que hacer el viaje Que hice Y es un videoblog sobre Legend of Zelda Sobre todo lo que es Legend of Zelda Y todo eso Bueno, aquí les dejo el videoblog Yo ya cumplí No así que digas, qué bruto, qué cabrón Que cumplió, no manches Me dio el videoblog del año No, no, me voy a ver tu morro, se queda chiquito No, no, no Bueno, ya, 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 ya sabrán Ya sabrán Y hasta aquí el día de hoy Con los videoblogs del conejo Uranio 080 Para servirles a todos ustedes en Wannabix Vlogs Wannabrothers, nos estamos viendo Y pues creo que ya es todo Si no me equivoco Si les debo un tema Pues qué bueno Ven a reclamármelo, Príncipe Punk Para que te rompa tu... Ya, ya, ya O sea, yo... Bueno, ¿cómo decirles? Pero, no, es que sí me enoja Porque llega Príncipe Punk Y me dice Oye, güey, te voy a matar Y después envían narcotraficantes Que quieren entrar a mi casa No, pero en serio Yo se lo digo Ya, en serio No, mira, es que Bueno, yo para los Wannabix Los videos Pero el Príncipe Punk En serio Ay, Príncipe Uy, o sea Ay, sí Soy Príncipe Muy guapo O sea, ya, o sea No me das miedo, güey ¿Qué? Ay, sí Te voy a enviar a mis malos O sea, no me das miedo Bueno No, es que sí, Príncipe No, yo te amo No, güey No, ya, ya Tranquilo, tranquilo, güey No No, ya, ya, ya No, ya, ya No, ya, ya No, ya, ya Gracias por ver el video.